qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a mi canal el día de hoy les tengo una invitada súper especial tal vez muchos la conocen y si no en este vídeo la terminarán de conocer muy bien ella es poeta catedrática y su nombre es perla ribera el día de hoy nos encontramos aquí en el parque el picacho como ven traigo esta jacket porque el clima está súper fresco así que se los recomiendo vamos con la entrevista let's go bueno ya estamos en compañía de nuestra amiga perla ribera y queremos saber cómo inició ese amor por la literatura pues cuando era niña mi mamá compraba muchas enciclopedias muchos libros de escritores mi papá además ha escrito dos libros mi papá es escritor y creo que a raíz de ellos dos pues fue que inicié mi gusto por la literatura ahora coméntanos una pequeña experiencia de lo que fue al momento de escribir un libro se le ha pasado algo gracioso o qué anécdota nos puedes compartir acerca de eso pues ahorita se me viene a la mente cuando presente adversa en méxico recuerdo que estaba en la mesa de escritores y pues yo no sabía en qué momento me iban a traer el libro de la editorial comencé a leer a hablar de lo que yo llevaba ya planeado y se acercó el editor por parte de enfrente y me levantó el libro adversa desde atrás y creo que fue uno de los momentos más bonitos que he vivido porque es como el nacimiento un libro en el nacimiento de un hijo digamos verdad un hijo literario y en ese momento me sentí muy feliz o sea que el libro ya estaba impreso y usted todavía no se daba cuenta de eso correcto el libro ya estaba editado impreso y estaba listo y no me habían dicho nada para darme la sorpresa en ese momento excelente este libro llamado he sido un pájaro pertenece a la colección la espera infinita que editó editorial la chifurnia del salvador y es un regalo en este bicentenario para todos los hondureños un libro que llena las expectativas totales sobre mi trabajo él hizo una selección de los mejores poemas de todos los libros y está pues aquí en este texto que que me llena de mucha emoción pues porque es una publicación nueva verdad y que una editorial extranjera apueste por el trabajo de los hondureños es magnífico la editorial universitaria lanzó una convocatoria en 2018 y para seleccionar y publicar pues si a cualquier tipo de libros de autores hondureños y extranjeros fue una sorpresa para mí que de 150 libros eligieran en la categoría de poesía femenina mi libro el abecedario del frío que es una obra pues que trabajé con mucho con mucha entrega y estoy contenta de haber sido seleccionada y ganadora de esa convocatoria en poesía femenina el libro se llama el abecedario del frío y afirma el contrato y estoy esperando pues que acabe esta pandemia para que se pueda publicar pues quiero decirle que en muchos lugares no saben verdad de hecho ni dónde quedó honduras cuando fui a italia tuve que mostrar pues a los italianos que estaban en ese momento dónde queda honduras y que una poeta hondureña vaya a presentar su trabajo allá es un gran logro como siempre digo no fue perla ribera que fue a italia europa sino que fue una mujer hondureña abriendo estos espacios para nuestras demás compañeras escritoras en cuando yo preparaba mi viaje para italia pues tenía la ropa que iba eligiendo para los compromisos que tenía que tener pero no se me olvidó llevar mi vestido típico en una de las presentaciones más importantes allá yo me vestí con mi traje típico de tafetán con mi chancleta de cuero mi trenza y quiero decirles que la cónsul de panamá me recibió en su casa ella me ayudó pues con eso del vestuario y caminar por esas calles venecianas y que ellos me pidieran fotos fue muy emocionante pues les atrae todo lo exuberante todo lo que le llama la atención y pues yo andaba con mi traje de típico hondureño en esas tierras europeas pues quiero decirle que uno no nace y dice voy a ser poeta creo que eso llega como por añadidura así como por ejemplo los pintores utilizan los lienzos para expresarse como usted por ejemplo utiliza su cámara de youtube la verdad para expresar todas esas emociones yo también expreso a través de la de la escritura todo aquello que yo siento entonces así llegó esa labor de poeta más que todo por sacar todo aquello que yo llevo dentro y que quiero decirlo de alguna manera creo que la tecnología ha beneficiado de muchas formas y desde que inició la pandemia creo que ha sido una herramienta básica para para la literatura podemos conectarnos con poetas o escritores de distintos partes del país creo que una de las buenas noticias es que fui publicada en una antología de egipto cosas que no hubiesen podido suceder si no estuviera la tecnología entonces creo que que de forma positiva ampliamente creo que más que afectar la literatura beneficiado quizás en tiempos anteriores afectaba porque los chicos pasaban pues obviamente jugando y utilizando estas herramientas para otro tipo de cosas pero ahora las utilizan en la cultura los profesores utilizan la tecnología para que los chicos pues lean y para darle realce al arte a sus clases y a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje pues una de las anécdotas con esto de la literatura y la tecnología tiene que ver pues con estos grupos que se han formado y que se forman a lo largo de las carreras literarias las personas que antes escribían que no daban oportunidad a los jóvenes han tenido que recurrir pues ahora tener páginas de facebook a tener páginas de instagram y a poder publicar sus textos porque los jóvenes que manejan muy bien la tecnología pues los están dejando atrás entonces es algo bonito que hay que agradecer pues a todas estas herramientas tecnológicas la lectura pues es algo que como me interesa desde pequeñita y mi labor docente también ayuda a que yo fomente la cultura en mis estudiantes adoro que ellos vean la pasión con la que yo tomo esta labor de poeta y también la escritura y intento pues transmitirles a ellos esa pasión que yo vivo por el arte sí creo que el arte es una disciplina y hay que cultivarlo a diario el trato de salir de esa zona de confort también que es la poesía y estoy trabajando pues la micro ficción el micro relato y me encanta pues salir de esas partes que que donde yo me siento cómoda porque me considero un poeta más que narradora pero intento también explorar nuevos nuevas áreas del arte en el 2030 pues me veo realizando trabajos con el arte quizá más con la investigación pero siempre manteniendo ese gusto por por el arte por la poesía me fascina y no quiero dejar pues ese plano de un lado creo que me va a acompañar toda la vida en por lo mismo he tratado pues de incursionar en otros aspectos que me lleven a la investigación por lo mismo estoy cursando la maestría en literatura centroamericana porque me gusta conocer todo el entorno el contexto que que genera todos estos trabajos poéticos de centroamérica entonces creo que hacia iba mi interés hacia la investigación a conocer nuevas voces ya que todos conozcan que en honduras en centroamérica hay mucho arte que incluso conozcan que en estos datos que me gustan la información o sincronización